Como vengo diciendo somos especialistas en deshidratado, deshidratado de pimiento, tomate con materia de primera calidad de Almería y bueno, pues hacemos la receta tradicional de pipirrana con tomate seco, pimiento seco, cebolleta, aceite de oliva virgen extra, bacalao y aceituna de huesada del cuquillo y hemos hecho una receta muy antigua que la estamos recuperando y nuestra intención es que Almería conozca nuestra marca y nuestros platos. Estamos aquí en Alimentaria por segundo año, somos de la empresa Pedro Castaño, somos una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria en el sector cárnico y hemos venido aquí a mostrar nuestros productos porque queremos abrirnos más mercados. Nosotros principalmente tenemos tres productos estrella, nuestro lomo al romero, también tenemos lomo embuchado, trabajamos también con jamón, tenemos tanto jamón blanco como jamón gran reservadurado y luego tenemos también hueso de canillo. Estamos aquí en la Feria Alimentaria de Barcelona con biosabor, venimos de Almería con la Diputación de Almería y tenemos aquí los tres principales productos que estamos promocionando, el formato cristal, tenemos el gazpacho, salmorejo y ensalada liquidada. Somos embutidos los remedios de Serón y estamos aquí en Alimentaria por segundo año consecutivo y bueno, este año esperemos que la cosa se dé bien, sobre todo porque estamos centrando ya nuestra producción en productos 100% naturales, sin colorantes, sin conservantes, está gustando bastante, la gente está respondiendo súper bien, la sobrasada con miel sobre todo, un espectáculo que está triunfando bastante. Como siempre presentamos ahora también nuestro jamón cuadrado, es un producto que hemos sacado nuevo al mercado, es un jamón alto rendimiento, va completamente limpio, de corteza y de piel, y esto es un jamón destinado para el público, el gran público, tipo retail, oreca, y como siempre no puede fallar tampoco nuestro imprescindible, nuestro lomo romero. Bueno, pues somos de Suflit, conserva vegetales 100% artesana, estamos en la feria alimentaria por primera vez y bueno, venimos a presentar nuestros productos, que como hemos comentado son totalmente artesanos, naturales y aditivos, y bueno, en este caso aquí tenemos para probar la última fabricación que hemos hecho, que son unos patés vegetales. Estamos otro año más aquí en Alimentaria, pues simplemente tenemos reuniones con clientes nuestros internacionales y para nosotros es una feria importante, ya que vienen muchos clientes de todas partes del mundo, no solamente de Europa, han venido esta mañana ya clientes de Canadá, han venido clientes de Taiwán, así que es una feria que cada vez está siendo más internacional.